¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noche se alargó y en ella empiezan a flotar hojas y lágrimas Montevideo en mayo es así Una mezcla de color y gris, una búsqueda sin fin Y Dios tocó crecer en la ciudad que nunca te pide perdón Que te abraza y que te escupe a la vez Pero nos ha hecho lo que somos Y se descorchan botellas cuando el sol empieza a caer Queriendo olvidar Despiertan reminiscencias Fantasmas que empiezan a hablar Y no los puedes callar 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 Y no nos puedes callar Cuando yo empezabas a cuestionar Que está bien y que está mal Y que diablos haces acá Montevideo en el fondo es así Te mata y te hace vivir Y por momentos sos feliz Y si nos tocó crecer En la ciudad que nunca te pide perdón Que te abraza y que te escupe a la vez Pero no se ha hecho lo que somos No se ha hecho lo que nos tocó crecer No se ha hecho lo que nos tocó crecer No se ha hecho lo que nos tocó crecer No se ha hecho lo que nos tocó crecer Gracias.